¡Bienes buenas! Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar de la llegada de la incubadora 3 en 1 Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada más blazefire y canjea más de 100 diamantes Si quieres un saludo, tan solamente coméntame, salúdame en este video porque te voy a saludar para un próximo video Muy sencillo gente, muy sencillo, iniciamos, iniciamos este épico video de novedades Pero antes que todo te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes Vamos a hablar de varias novedades, pero lo más importante, de la llegada de una nueva incubadora 3 en 1 Esta incubadora 3 en 1 es muy común que llegue para el aniversario o ya sea para el día de navidad o día festivos navideños y esa cosa, ya tú sabes Pero bueno gente, en una región últimamente se está confirmando la llegada de esta nueva incubadora 3 en 1 Posiblemente a nuestra región esté llegando, ahorita vamos a hablar de eso Vamos a hablar de las posibles incubadoras que estuvieran regresando a nuestra región si es que llegaría una incubadora 3 en 1 Como vemos en pantalla también en esta región, estuvo llegando la incubadora de los jokers, la incubadora de los conejitos y la incubadora de luna sangrienta Bien sabemos que hace poco tuvimos la incubadora de luna sangrienta en nuestra región ¿Por qué? Porque fue una incubadora que la gente estuvo pidiendo un montón Si es que llegara una nueva incubadora a nuestra región, llegaría de armas o ya llegaría de armas y paquetes de skin Vamos a ver próximamente como estuvieran llegando Como vemos en pantalla vemos las MP40, las AN94, si no se me creo que se llaman de esta manera O también pues las XM8 Posiblemente a nuestra región lleguen también de esta misma manera Como vemos en pantalla pues son las incubadoras que van a llegar en esta región por el evento Ramadesi Y bueno aquí vemos otras incubadoras que también van a estar regresando para esa región Las más botas pues son las que van a estar ganando Tenemos la incubadora de luna sangrienta, no de los de estos pandilleros Creo que la otra se llama los jefes y la otra diablillos, algo así, algo así A nuestra región ¿Cuándo llegaría? Posiblemente llegue para esta semana, posiblemente llegue para este mes de marzo o hasta mes de abril Bueno gente, como bien les comento, tal vez sea un evento sorpresa por parte de un evento grande Que aproximadamente se quedaran a Free Fire Pero, pero a nuestra región siempre, siempre es común que las incubadoras 3 en 1 lleguen una vez al año ¿Cuándo llegarían a nuestra región? Es que he visto muchísimos videos, bueno muchísimos comentarios mejor dicho Que la gente pregunta de que cuando llegue una incubadora 3 en 1 Posiblemente esta semana llegue una incubadora 3 en 1 Así están preguntando la gente, pues en los comentarios que he subido, bueno en los comentarios en los videos que he subido últimamente ¿Verdad? Como bien te comento, las incubadoras 3 en 1 con la llegada de estos épicos skins antiguos En esta ocasión, bueno en el quinto aniversario estuvo llegando luna sangrienta, los pandilleros y yin yang Para nuestra región, como bien te comento y bien te confirmo Llegaría la incubadora 3 en 1 para nuevo aniversario Que es el sexto aniversario Bueno, cumple 6 años el Free Fire ¿Verdad? Bueno gente, para nuestra región llegaría para el mes de agosto Y si, aún falta, aún falta un montón Pero la fecha más confirmada de la llegada de la incubadora 3 en 1 Es hasta el mes de agosto Solamente quedaría esperar porque para este mes de agosto Con la llegada del sexto aniversario de este gran evento que se hace en el juego Llegaría esta nueva incubadora 3 en 1 Lamentablemente para estas semanas o para los próximos meses Bueno, estos meses que vienen pues no van a estar llegando Si no, hasta el mes de agosto va a estar llegando una nueva incubadora 3 en 1 Una cosita, una cosita que si llegaría para este nuevo mes que viene Para el mes de abril Es la llegada del criminal verde Del criminal verde que este criminal verde estuvo llegando por el mes de abril en el año pasado Y sabemos que ahora una Free Fire regresa a sus cosas una vez al año Más cuando son tipos así de grandes Que lo pide muchísimo la gente Así que lo más seguro y lo más confirmado La llegada del criminal verde estuviera llegando para el mes de abril O mejor dicho, regreso, regreso y regreso Y bueno, va a llegar con un evento parecido a este Que es el evento Ramadeh que está llegando a la región de India Si no estoy mal Pero, pero En esta región puede que se llame de otra manera Y que lleguen estos diferentes objetos Que la verdad están muy muy buenos La verdad que están muy muy buenos Si vemos el skin de hombre y bueno skin de mujer Vemos una parecita Vemos unos variados emotes Que la verdad están muy emotivos Y una nueva M18 Si no estoy mal Y bueno, vamos en pantalla Pues para Ah no, no me equivoqué Para nuestra región llegaría hasta el mes de mayo Bueno, mes de mayo o abril Algo ahí, ¿no? Vamos a ver por acá Abril, mayo Exactos Creo que sí Llegaría hasta el mes de mayo El criminal verde Como bien te comento Regresaría hasta el mes de mayo Aún falta, aún falta un ratote Pero lo más confirmado Que este criminal verde Estuviera llegando Ya hasta el mes de mayo Que me equivoco Yo pensé que era abril Pero no Y bueno, gente Una cosita Ya se confirmó también La nueva Oro Royale Que llegaría al juego Para esta nueva actualización Que está muy cerca Y bueno, llegaría Esta que vemos en pantalla Es una skin Algo interesante Dime tú en los comentarios ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta La nueva Oro Royale? La verdad que vienen Unas cosas más que interesantes Creo que lo más impresionante De esta nueva actualización Son sus personajes O tú dime en los comentarios ¿Qué te gustó? ¿De lo que se ha filtrado De la nueva actualización? Si quieres conseguir algo De lo que se ha filtrado Dime aquí en los comentarios Te estaré leyendo Pero bueno, gente Aquí vemos la nueva Oro Royale Que exactamente llegaría Pues para este día Miércoles Si no estoy mal Ya sabemos que para el día martes Hago directo esperando la agenda Así que Muy, muy atentos Para este día martes ¿Ok? Y bueno, gente Esto fue Pues varios eventos Que son posibles Llegar ya para esta nueva semana Le encuadro a 3 en 1 Y entre otras novedades Que vimos en este video Pero bueno, gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete Suscríbete Si eres nuevo Activa esa campanita Y ahora sí Que nos vemos Para un siguiente video Mi crack Dejo una meta De 200 likes Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!